Una forma simple de trabajar con un tablo para crear los gráficos más habituales es aprovechar esta pestaña Mostrarme en la que tenemos una serie de gráficos, ya os digo, de los más habituales, gráficos de barras, algún tipo de tablas, los mapas, en el caso de que tuviéramos información geográfica, gráficos de líneas y demás. Si nos fijamos, según voy pasando el ratón por los distintos gráficos, abajo me va indicando qué tipo de datos necesita para poder trabajar. Vamos a crear un gráfico de barras simple, el más simple que tendremos, y dice que necesitamos cero o más dimensiones y una o más medidas. Vamos a ver el número, el cómputo total de gente que ha entrado en Euskadi en los daños que tenemos. Esa es la variable entrada, voy a seleccionar entrada y sin hacer más, ya veis que en principio me da la posibilidad de trabajar o bien con las tablas de texto, bien con las barras horizontales o bien con el histograma. Ahora vamos a crear una barra y voy a ocultar temporalmente esto y lo que ha creado Tableau es efectivamente una barra, que es tan simple que es demasiado simple incluso. En lo que tenemos es un dato que son 26.658.000 que lo que son es el número total de entradas que ha habido tanto en hoteles como en establecimientos de turismo rural a lo largo de los años que van desde 2011 hasta 2020. No es un dato muy interesante, en el caso de que quisiéramos ir afinando un poquito más, podríamos ir añadiendo más variables para romper esta barra, por ejemplo, por zona turística, que aquí se llaman corregidas porque en el archivo original tenían unos textos mal puestos. Voy a volver a mostrarme y ya veis que ahora como tengo, aparte de lo que ya teníamos, he seleccionado otra dimensión, aquí zona corregida, ahora me ofrece más posibilidades. Vamos a ver, a mí me gustaría que hiciera varias barras, una barra por cada zona. Vamos a ver qué es lo que pasa si hacemos clic aquí. Bien, ya veis que efectivamente ahora están las zonas, pero no es exactamente lo que yo quería y esto es bastante habitual. Cuando trabajamos con Tableau simplemente hay que saber cómo pedirles las cosas. Bien, para entender qué está pasando, lo que vamos a ver es que aquí tenemos esta píldora con la que queríamos trabajar, la ha traído al gráfico, pero la ha traído a color. De tal forma que tenemos la misma barra que teníamos antes, solo que antes voy a hacer clic aquí en este icono para ver la barra que teníamos antes. Simplemente hemos transpuesto los ejes, hemos cambiado de X por Y o columnas por filas o podría haberlo hecho simplemente cambiando la píldora esta de posición, conseguimos exactamente el mismo efecto. De tal forma que lo que ha hecho es subdividir la barra principal en distintas barras dependiendo de las zonas. Yo lo que quería era una barra para cada una de estas zonas y en principio me da igual que sean de un color o que sean de otro color. Tengo que utilizar esta zona corregida, pero en vez de traerla al color para subdividir, si lo que quiero es crear una marca distinta por cada elemento y que además se vayan organizando bien en el eje X, bien en el eje Y, lo que tendría que hacer es traer este mismo campo, esta misma variable, bien a filas o bien a columnas. Si la traigo a columnas ahora lo que voy a conseguir son una columna por cada zona, que no es exactamente el aspecto que yo querría. Si la traigo a filas lo que obtengo es más o menos lo que quería. Un gráfico en el que cada zona tiene su propia barra y se acumulan todas las visitantes por año. Y si quisiera que esto estuviera no en horizontal, sino en vertical, podría hacer dos cosas. O bien desde el botón que ya hemos visto antes, aquí tenemos esta opción. O bien, partiendo de este punto, traer zona corregida aquí arriba, que es lo que hace el ratón, y esto a filas. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? Que haya una columna por cada zona corregida y la altura en filas, que es el eje Y, viene dada por la suma de las entradas para cada una de las barras. Y ya finalmente, para poder compararlas mejor, en vez de ordenarlas alfabéticamente, lo que podríamos hacer es ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor. Para que veamos que la zona que más visitantes se ha acogido en estos 10 años ha sido Bilbao, con más de 7 millones de habitantes, Seguida Donosti con más de 5 millones, Ipuzco Acosta y el resto de zonas.